Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Warface, juego free to play de Steam Y bueno, acabo de jugar una partidilla en este mapa, en el que por cierto, no sabía que en este juego, dependiendo del mapa, era un tipo de juego El juego consiste en ser el equipo que más gente mate del otro equipo, antes de que se acabe el tiempo Con lo cual, con 10 minutillos, podré hacer el vídeo sin pausa Aquí sin corte, a ver Vamos a meter una granada Para esto sirvió el punto de mira que he puesto Lo bueno es que me gusta bastante este juego, es tipo COD y tipo Battlefield pero no sé Entre dos Es tipo COD y Battlefield como estaba diciendo Pero no sé, me gusta algo más Tiene más cosas, no sé cómo decirlo Hay veces que se me queda pillado esto Lo había visto tío, Gawain se va con franco tío, es que no le veo el arma Gawain Gawain Pues vamos ganando, eh Antes les estábamos pegando una paliza que estaban ahí arrinconados y nos han ganado Mierda, que hijo de puta Es que tío, lo veía venir Es que tío, muy último Así que, guau Y vamos ganando, eh Ya me explicarán cómo Pero bueno Antes que me he sacado Que me he cargado tres con la punta de granada, eh Es que tío, hay veces que se queda pillado y encima hay gente con francotirador al final Venga Sí que soy muy manco Porque lo sé Creo es que la conexión tampoco acompaña Nada más aparte de que estoy empezando Y juego con razón Joder, el francotirador ese, eh La madre que lo parió Por el medio ya tengo claro que no puedo ir Vamos Vale, perfectísimo Ahí tiene que aparecer, ¿no? Eh Vamos Dos bajas Oh, casi tío Me cago en la puta Casi me lo cargo Yo no sé Yo no sé hacer asistencias con este juego, eh Porque es que mirad He matado más que el que tengo encima Pero el que tengo encima Ha hecho tres asistencias Yo no he hecho ninguna Joder, macho Qué rápido Eh Joder No, ni asistencia me han dado ahora Puta madre No vamos detrás No No me jod... Tío, ¿por dónde? Madre mía A ver Qué hijo de puta, tío Qué hijo de la gran puta Como veis Se puede deslizar uno Como en el Tothgoth Y vamos ganando Yo no entiendo cómo Pero vamos ganando Joder, tío Me cago en el lag, eh Y eso que tengo Bastante conexión Son de... Soy de los que mejor conexión tienen Pero aún así A ver Para este mapa Tendré que ponerme Otra arma Le he dado, le he dado A ver Asómate, hijo de puta No No me lo puedo creer, tío A ver Si te asomas Cuidado Eh Joder Buah, tío Madre mía Qué desastre de persona De jugador Estoy hecho Joder, tío Ya me dirás tú a mí Tardo media vida En matar a alguien Y es que encima Cuando me ve a alguien Es que se me queda pillado esto Gol Buah, tío Pero si es que ni le he dado Es que ni le doy Por Dios No muerto No me lo puedo creer, tío Madre mía Madre mía Madre mía, tío Que no mato a nadie Pasa tú Pasa tú Por favor Tío Tío Madre mía Qué desastre de persona Nadie, tío Perfecto Bueno, bien Una baja Por fin Lola Tío Joder, tío El francotirador ese 34-18 Va, uno Vale Por nada Bueno Pues ya está A ver Quiero ver esto Ay, me muero No salgo yo Porque A ver Solo salen 6 No, 7 7 Hemos perdido otra vez Pero supone que hemos ganado La madre que me parió La madre que me parió, tío Pero qué cojones ocurre aquí No salgo yo No salgo yo No salgo yo No salgo yo Gracias.